En un apartamento de Manhattan, el doctor Tom Morgan tiene que vigilar la puerta entre nuestro mundo y el de las tinieblas. Ahora, después de siglos de espera, el guerrero más poderoso de la maldad ha llegado. El cabal es un diablo que utiliza a los mortales para hacer su mandato. ¿Qué más da si quiero este planeta? Moribundo. Un rechicero, no es ti. Será peor que el apocalipsio. Nuestros mujeres pueden ser divertidos. ¡Este hombre va a morir! Doctor Mordred, señor de lo de...